Amigos, esto es La Palabra en Vos. Soy Fray Jorge presentado Carmelita Descalzo y comparto contigo desde Montevideo, Uruguay, la Buena Nueva de Jesús. Hoy en el capítulo 9 de San Mateo, versículos 32 al 38. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de los signos milagrosos del Evangelio de hoy, el evangelista Mateo nos regala la manifestación de un sentimiento de Jesús. Él, Mateo, decía que Jesús tuvo compasión de aquella multitud, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas sin pastor. Jesús se percata que muchos necesitaban ayuda, atención, cuidado, orientación. Con todas sus consecuencias, Jesús asumirá ese rol de pastor. Pastor con mayúsculas. Pastor sobre todas las ovejas. Él será el descanso. Él será el guía. Él buscará por todos los medios curar y sostener a sus ovejas y a sus seguidores. Hasta el punto de dar la vida por sus ovejas, como buen pastor que es. ¿Cómo no sentirnos seguros en la mano de tal guía? Él no nos abandona, porque se compadece de nosotros. Pienso, al mismo tiempo, cómo Jesús se percata que esa tarea tendrá que ser permanente. Y una vez más, comparte su misión de pastor con sus discípulos. También a ellos los hará pastores de ovejas. Pastores con minúscula, pero pastores. Por eso, bien dice el texto, que se necesitan trabajadores. De ser ovejas que descansan en los hombros del buen Jesús, Él nos invita a todos sus seguidores a vivir responsablemente esa misión. De ser también pastores para otros hermanos en la fe. Hace unos días, escuché a nuestro Papa Francisco hablando de la generosidad y diciendo que la generosidad es algo que nos tira hacia adelante, que nos ayuda a no estancarnos y a quedarnos en el aburrimiento y en el sinsentido de la vida. Hermanos, hay tanto por hacer, hay tanto para trabajar y somos pocos. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a los sacerdotes y consagrados, sino a los cristianos que quizás podrían estar un poquito más dispuestos a dar un sí en servicio a sus hermanos. Y tenemos que ser sinceros. Nos acomodamos. Nos cuesta un poquito trabajar por los demás. En el mundo en el que vivimos, todo nos invita a pensar solo en cada uno. Buscamos nuestro bienestar, mi bienestar, que no está mal, pero tenemos que ser sinceros una vez más y decir que a veces nos encerramos mucho en nosotros mismos. Hay mucho por hacer. Y a veces no necesariamente en cosas esplendorosas y visibles. A veces, me imagino, en nuestra vida, de que hay muchos capitanes, pero hay pocos soldados. Hay muchos dueños, pero pocos servidores. Hay responsables, pero pocos que se animen a remangarse los pantalones y a darle con todo a los trabajos y servicios en la vida. Y repito, que no es solamente en nuestras iglesias, sino en todas nuestras ocupaciones. En este día de San Benito, gran santo de la historia de la iglesia y que inmortalizó en su regla monacal el dicho hora et labora, reza y trabaja, le pido a Dios, para mí y para vos, que nos ayude. Nos ayude a no ser cristianos cómodos, pasivos y holgazanes. Que nos dé fuerzas para poner en servicio nuestra vida, nuestra alma, vida y corazón. Y así, dar siempre lo mejor que podamos de nosotros mismos. Estoy convencido de que, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, sería todo mucho más sencillo y habría seguramente menos tristeza en este mundo. Te dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y que San Benito ruegue por nosotros. Que tengas una linda jornada. Cristo está buscando apóstoles hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Cristo está buscando apóstoles hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Te quiero responder. Oh, Señor, la miel se escucha y obreros faltan ya. No hay tiempo que perder. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón los días de mi vida, Señor Jesús. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón son los días de mi vida, amigo Jesús. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien la verdad. ¿Quién dirá, Señor, aquí estoy? Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien la verdad. ¿Quién dirá, Señor, aquí estoy? Cristo quiere mensajeros hoy para cumplir tu plan. Oh, Señor, la miel se escucha y obreros faltan ya. No hay tiempo que perder. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón los días de mi vida, Señor Jesús. Amigo Jesús. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón los días de mi vida, amigo Jesús. No temas contigo, voy a estar, mi amigo siempre serás cien veces por uno yo te doy. No temas contigo, voy a estar, mi amigo siempre serás cien veces por uno yo te doy. y la eternidad. Oh, Señor, la miel se escucha y obreros faltan ya. No hay tiempo que perder. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón los días de mi vida, Señor Jesús. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón los días de mi vida, amigo Jesús. Amén. 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 Amén.